¡Suscríbete al canal! La invitación es para que vaya este domingo bien tempranito a votar. Y que otro no decida por ti. Pero fíjate, Ana Rosa, en eso de decidir. Hoy tenemos de invitado a un exministro en Indepavi. Es amigo mío. Bueno, puro ex. Yo le digo que tiene una colección de... ¿Y algunas pretensiones de volver? Sí, es Eduardo Saman. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, encendido. Eduardo, tenemos que entrar, como dice, en materia. Es farmacéutico. Es farmacéutico también. De eso precisamente, Eduardo. Hay una campaña fuerte que forma parte de esa temática, del problema de la escasez, de los medicamentos y todo, sobre el vencimiento de los medicamentos. ¿Hasta dónde se puede usar un medicamento? ¿O eso son políticas de criterio económico de las empresas farmacéuticas? Sí, yo quiero plantear y responder cinco preguntas. Uno, ¿qué significa...? Él vino con sus preguntas. Sí, yo vino. Ah, no, entonces... Ya no recuerda... Ya no me va a pagar. ¿Cuáles son? Creo que yo pago y me voy al buen. Así es. Mira, uno, ¿qué significa esa fecha que está impresa en los medicamentos? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Dos, una vez que pase esa fecha, ¿me puedo tomar los medicamentos o tengo que botarlos? Es una pregunta que todos nos hacemos. Tres, si me tomo esos medicamentos, ¿será que me van a hacer daño o no? No, este, cuatro, ¿será que bajó la potencia y a lo mejor no me hace daño, pero tampoco me hace nada? O sea, que da lo mismo tomarlos y no tomarlos si están vencidos, ¿no? Y cinco, ¿será que hay algo que tiene que ver con el mercantilismo más allá de la parte técnica de esa fecha? O sea, tiene que ver algo con que tú te lo tienes que tomar o botar porque ellos están fabricando nuevos medicamentos y no pueden esperar por ti, sino que o te lo tomas o los botas o los descartas. Bueno, esas preguntas son las que uno se va a hacer. ¿Cómo se fija esa fecha de vencimiento? Esa fecha de vencimiento se hace un estudio que se llama Estudio de Envejecimiento Acelerado a los Medicamentos. Los medicamentos se colocan a diferentes temperaturas, se someten a estrés y se mide la velocidad de degradación. Y se fija una fecha. Y hay unos que son Estudio de Envejecimiento Natural, se dejan en un estante y se va midiendo la velocidad de degradación. Y se calcula, esto puede durar cinco años, seis años, ocho años, lo que yo determino en el estudio. Pero las autoridades sanitarias solo me dejan ponerle dos años o tres años. Y a veces me permiten extenderlo hasta cinco años, pero más de cinco años no me permiten extenderlo. Así yo demuestre que ese medicamento dure doce años o quince años o treinta años. ¿Qué se ha conseguido? Medicamentos que han mantenido su potencia después de quince, veinte años pasada esa fecha de vencimiento. Han mantenido la potencia. Los medicamentos hay que almacenarlos en condiciones adecuadas para que no se deterioren, independientemente de la fecha de vencimiento. Si yo agarro un medicamento y lo dejo en la guantera del carro, lo dejo en la maleta del carro, lo dejo en sitios expuestos a la luz solar, el medicamento se deteriora sin ni siquiera estar vencido. Entonces, si es un jarabe se puede precipitar, si es un comprimido se puede hinchar, se puede, se motea, le crecen microorganismos. ¿Cuál es el mejor lugar de la casa para guardar los medicamentos? Bueno, cualquier sitio menos el baño. Nosotros, porque el baño tiene condiciones de humedad muy altas, el mejor sitio es en las habitaciones, en los cuartos, siempre fuera del alcance de los niños, ¿no? Porque los niños, para los niños los medicamentos son muy atractivos. Entonces, fíjate, si un medicamento está vencido, nosotros nos lo podemos tomar con toda confianza. O sea, si tiene una fecha de vencimiento muy reciente, un mes, dos meses, tres meses, nos lo podemos tomar con los ojos cerrados. Con toda confianza nos podemos tomar esos medicamentos. Inclusive, si tiene más tiempo, un año, dos años, tres años, también nos lo podemos tomar. Pero, ¿será que nos va a hacer daño? No, no nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque un medicamento, para que te haga daño, el metabolito de la droga tiene que ser tóxico. O sea, la droga, al degradarse por ese proceso, el producto de la degradación debe ser tóxico. Y resulta que cuando nosotros ingerimos un medicamento, en nuestro cuerpo es degradado inmediatamente. Entonces, si el metabolito es tóxico, simplemente nos intoxica. Entonces, cuando una sustancia, su metabolito es tóxico, no es aprobada como medicamento. Entonces, por eso es que no hay reportes de personas que se han dañado consumiendo un medicamento vencido. No hay, ni en Venezuela, ni en ninguna parte del mundo. Saman, el otro día asistíamos a un evento organizado por Tirso Silva, en el Hospital Valga. Y se paró una señora que decía ser enfermera. Y decía que ella no colocaba los medicamentos vencidos porque temía que le tomaran, que eso generara un problema en el paciente y que luego fuera enjuiciada y que terminara presa. Toda una alarma. Y hay quienes dicen que no hacen eso partiendo de ese hecho. ¿Se arriesga la vida del paciente o es necesario que teniendo el medicamento se aplique? Mira, si nosotros sabemos que no la persona nunca va a sufrir un daño por consumir un medicamento vencido, la ética, desde el punto de vista ético, el médico tiene que colocar el medicamento. Así esté vencido. Este es el tema legal. El tema legal que nosotros, el tema del vencimiento se toca en dos leyes. En la ley del medicamento, que es del año 2000, en esa ley dice, fíjate que prohíbe el dispensar medicamentos vencidos para los productos biológicos. Pero no lo prohíbe para las especialidades farmacéuticas. Y luego establece una sanción con el uso de los medicamentos vencidos, pero es para lo que prohíbe para los biológicos. O sea, las vacunas y este tipo de productos donde la ley sanciona por usar un medicamento vencido si se produce un daño a la persona. Pero si no se produce daño a la persona, no hay sanción, porque la sanción se genera si hay daño. Ahora, la otra ley es la ley de la Sunde, que habla de que no se puede comercializar alimentos y medicamentos vencidos. Estos también son penados. Pero la comercialización es una cosa, la prescripción es otra y la dispensación son actos diferentes. Entonces, lo que prohíbe la ley de la Sunde es la comercialización. Pero cuando tú lo dispensas en un hospital... Y cuando ya lo tienes en casa... Y cuando lo tienes en casa y a sabiendas que no te va a producir daño, lo puedes usar. Ahora la gente dice, bueno, pero ¿será que no me va a hacer efecto? O sea, porque la potencia puede bajar, puede bajar la potencia. Fíjate, los medicamentos funcionan en rangos terapéuticos. ¿Por qué? Porque los medicamentos dicen 500 miligramos, pero 500 miligramos los consume una persona que pesa 90 kilos como alguien que pesa 60, como alguien que pesa 55 kilos. Entonces tú dices, bueno, si los medicamentos funcionaran con una dosis específica, tendríamos que darle dosis diferente al que pesa 50 kilos que al que pesa 90 o 100 kilos. Sin embargo, todos se toman un analgésico de 500 miligramos, ¿verdad? Y esto es porque los medicamentos trabajan en rangos terapéuticos. Entonces yo puedo estar y se aceptan hasta que la potencia sea 90%, o sea que puede disminuir 10% la potencia y todavía legalmente se pueden usar. Inclusive, una vez que bajamos del 90%, todavía los podemos usar. ¿Por qué? Porque por ese rango terapéutico del cual disponemos. Y ¿sabes qué? Porque estamos sopesando si usamos un medicamento vencido con una potencia menor o no usamos nada, que es peor. O sea, el no usar nada, el no colocarle a un paciente un medicamento que le puede salvar la vida simplemente porque esté vencido, pero en buen estado. Estamos hablando de medicamentos que han sido conservados en condiciones óptimas. Está pasando todo esto, y es bueno que hablemos sobre las medicinas vencidas, pero yo ahora quiero tocar el punto de por qué en Venezuela no tenemos los medicamentos. ¿Existe una mafia en la distribución, en la producción de medicamentos? ¿Cómo estamos afrontando nosotros ese problema de escasez? Todo esto lo vamos a responder al regreso de esta pausa. Ya venimos en Encendidos. Ya vuelve Encendidos. Tu abuela hace las mejores tortas de chocolate. ¡Mmm! ¡Qué ricas las tortas de la abuela! Así nos va a quedar la de tu papá si seguimos su receta. Recalentar el horno. Muy importante. La llama debe ser azul. Luego la mezcla, el molde y hornear con la llama azul. ¿La llama azul? Eso sí, seguro, mamá. Seguro, seguro le va a encantar a tu papá. ¡Oe, oe, 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 o! La constituye en el paz. ¡Oe, oe, oe, o! En justicia y dignidad vamos todos. ¡Oe, oe, 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 o, oe, oe, o! Continúa Encendidos. Ya estamos de regreso con Eduardo Osamán, estamos hablando del tema de hoy, son las medicinas, los medicamentos. Dejábamos al aire porque en Venezuela no hay medicamentos, existe una mafia en la producción, en la distribución de medicamentos. Perdón, pregunta número uno. Y la pregunta número dos, hemos recibido denuncias por parte de las redes sociales, de los compañeros de laboratorios, Leti. Dicen que todos los días ellos aumentan el precio de los medicamentos y que se han sumado a esta mafia de medicamentos. Mira, fíjate, la primera pregunta. Esto tiene que ver con el tema que el año pasado nuestros ingresos petroleros se vieron mermados por el precio del petróleo. Entonces eso hizo que, bueno, eso nos afectó toda la economía, alimentos, medicamentos, repuestos, todo esto. Y empezaron y bajó las importaciones de medicamentos, se vieron disminuidas y entonces los medicamentos que entraron los traficaron, traficaron con ellos. Los sacan de los hospitales, los guardan para los amigos, los venden por las redes sociales, pero el gobierno nacional el domingo pasado lanzó un sistema que es el 0800 salud ya. Y esto va a permitir el control aguas abajo de los medicamentos. O sea, una vez que los medicamentos salen de los laboratorios a las droguerías, entonces ahí empieza todo un tráfico, ¿no? Con los medicamentos, al estar escasos, bueno, empieza todo lo que conocemos, pues lo que se ha anunciado por las redes sociales, detenciones que se han hecho de personas, de bachakeros, con los medicamentos, contrabando de extracción importante, porque en Venezuela los medicamentos siguen siendo muy baratos, siguen siendo muy baratos respecto al exterior. Y la gente que ha tenido oportunidad de salir del país sabe lo que cuesta una caja de los sartanes en Panamá, por ejemplo, ¿no? Potásico, sódico, eso es lo mismo. Es el que compro siempre para mi papá, por eso es carísimo. Sí, 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 pero si es potásico, sí es sódico. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, porque resulta que si yo voy a hacer un marketing, ¿verdad? Y esté el sódico por ahí, yo digo el potásico, para diferenciarlo de los demás, pero es lo mismo. Y a mí que me discutan, porque si eso no es lo mismo, yo tengo que agarrar y botar como cinco libros de química de este grueso, ¿verdad? Y de farmacología, que no sirven, pues. O sea, pero es lo mismo. Pero tú estás diciendo algo que tiene que ver con la cuestión comercial. Sí. Es como esa pasta tal con flúo, pasta tal con flúo H2O, que es agua, pero al colocarle eso aumenta el precio. Pero hay algo que tú hablas con eso, que no solo es el problema de lo que plantea Ana Rosa, de cómo escasean las cosas. Yo creo que el gobierno hace grandes esfuerzos, lo que hace el Cefar es importantísimo. Como yo recibo mis medicamentos, mi rosartán, el glucofagen, el socorro, todo eso, o la civastatina, que es así como se llama, lo recibo del Cefar, quienes me atienden de manera extraordinaria. Vaya a la cuña para que me sigan atendiendo igual. Que Dayana y la gente allí que trabaja, Geraldo, lo hacen de verdad muy bien. Pero saliendo de ahí, hay algo que quedaron en esa interrogante suya, que tiene que ver con el vencimiento. El vencimiento es una cuestión meramente de comercialización, entonces. Sí. Aunque el Estado es el que determina el tiempo, ¿no? Sí, porque el Estado lo hace en función de unos estándares que dicta la FDA. Antes, antes de 1979, los medicamentos no llevaban fecha de vencimiento. Sí, señor. Después de 1979, la FDA decidió colocarle fecha de vencimiento y ahí hay un tope máximo para la fecha de vencimiento. Así tú demuestres que el medicamento dura más, te ponen un tope. Entonces, el Estado que adopta esa normativa de la FDA de los Estados Unidos, entonces reproducimos lo mismo. El tema es que los medicamentos, los medicamentos pueden durar más, pueden durar mucho más. Se pueden fabricar, formular para que duren mucho más. Pero desde el punto de vista comercial, ese es el tiempo óptimo para que el medicamento esté en estantería y tú puedas obtener el precio máximo del medicamento y no más tiempo porque luego el costo del capital empiece a influir. Entonces, la fecha de vencimiento tiene que ver más con la ganancia que se obtiene del medicamento, más que su estabilidad, o sea, más que un problema técnico, físico, químico, ¿no? Tú me hablabas de laboratorios Leti. Laboratorios Leti es un laboratorio nacional, es el más grande de Venezuela, y es importante, yo no creo que Laboratorios Leti esté jugando, porque jamás en la vida lo han hecho, por lo menos ese laboratorio, lo han hecho, ni se han prestado a la guerra económica. Yo creo que esa es una pretensión de empresas multinacionales, porque Leti es el único laboratorio nacional con la envergadura donde le ladra en la cueva a las transnacionales, y ellos le tienen mucho miedo a Leti. Yo creo que el gobierno tiene que cerrar filas con Leti, porque ellos han mostrado a lo largo de su historia, oye, que ellos nunca se han parado, tú ves que Leti es en vento, cuando hay escasez, tú ves los anequeles pelados, pero nada más están las cajitas anaranjadas de Genben, y eso lo ven la gente que va a las farmacias. Entonces, más bien, nosotros tenemos que tener una política, una política como Estado, con los productores nacionales en Venezuela. ¿Por qué? Porque es el último reducto de fabricantes de medicamentos, y esa es una industria que nosotros disponemos de ella, es una infraestructura que esté en el país, y que no podemos atentar contra ella, porque sería atentar contra nuestra propia infraestructura. Se ha discutido sobre ese marco, ¿no?, de las ideas. Nosotros tenemos un bloqueo internacional que nos impide, lo vivimos en primera mano, cada vez que vamos a hacer pagos como república, a comprar medicamentos para la materia prima, no tenemos unas restricciones. Y ahora mismo nos dicen, bueno, usted aparece en la lista Clinton, no puede hacer estos pagos, y nos obligan a ir a triangulación, a mercados internacionales, pero en ese contexto se ha estudiado, usted que está en esa área, desde acá de Venezuela, mezclar saberes originarios, los saberes ancestrales venezolanos, para producir los medicamentos aquí en el país. Claro, mira, si yo he propuesto el concepto de la ecofarmacia o ecofármacos, que son medicamentos de origen mineral, vegetal y animal. Ir a los principios, extraer los medicamentos. Hay más de 70 principios activos de origen mineral, tipo leche de magnesia, por ejemplo, que eso se extrae de las rocas, del talco, que es el carbonato de magnesio. Tenemos el sulfato de bario, que se extrae de una roca que se llama varita. Tenemos el carbonato de litio, que es un medicamento que se utiliza para los trastornos bipolares, muy importante. Hay un yodo, por ejemplo, azufre, los compuestos... Y hierba, bastante hierba. Ah, bueno, esa es nada más la parte mineral, ¿verdad? La parte mineral. Y ahora, si nos vamos a la vegetal, Venezuela tiene una reserva, la biodiversidad, la más grande del mundo, la tenemos nosotros, en Amazonas y todo esto, y además tenemos un clima de 12 meses que no lo tiene ningún país. Entonces nosotros... Hay un libro de Jerónimo Pompa, ¿qué es lo que se llama? Se llama Medicamentos Indígenas. Eso hace... Usted no estaba por esto todavía. Es joven. Este... Que hace... No sé si lo conoce. Entonces tú ves ahí, de este grueso, cantidades de preparación. Yo recuerdo a mi mamá preparándonos hierba para resolvernos la gripe, los estómagos, los espamos, todo lo mismo. Lo veíamos recientemente, ¿te acuerdas que veíamos que ha emergido, ha resurgido la situación de usar medicamentos medicinales? O sea, perdón, este... Loebera, que es... Ajá. Y entonces son preparados que hacen de manera tradicional. Pues incluso las culturas indígenas lo practican con mucha frecuencia. Claro. La sabiole tiene 100 virtudes medicinales. 100 virtudes. Imagínate todo. Y además efectivo. Sí. Fíjate, la Artemisia, que es una planta que donde... Mao Zedong curó la malaria con esa planta y erradicó la malaria con una planta y esa planta se da aquí, existe aquí la planta y la cajita de Artemisilina la compra el Estado en 12 dólares, se la compra la Organización Mundial de la Salud y eso es algo que nosotros podemos producir perfectamente. ¿Qué lo impide? Bueno, mira, es más, yo digo, más confianza en nosotros mismos, ¿no? Porque entonces de repente viene un catire con ojos azules, no sé qué, y entonces con un laboratorio de nombre transnacional y entonces dicen que tiene tecnología de punta y ese tipo de cosas, entonces nos aprobamos por la tecnología de punta y nuestros médicos prescriben esos medicamentos importados, ¿no? Porque no tienen confianza en lo nuestro, en el arraigo, en la tierra, en el ancestro, ¿ves? Y entonces tenemos que pensar más en eso, en el ancestro, en lo propio, en lo original, en lo que viene de la tierra y, bueno, cambiar, cambiar ese pensamiento que tenemos. Hay algunas cosas que ha llegado a acuerdo del gobierno, creo que con la India, un acuerdo de compra de medicamentos y no sé si con China, pero de la India sí he estado yo recibiendo los sartán de la India, glucofagen de la India. Productos de muy buena calidad. De muy buena calidad, pero muchos, también trabajados a través de las cuestiones naturales. ¿Por qué nosotros, además de llegar a ese acuerdo, no empezamos a trabajar esto? A releer estos libros de los ancestros. Porque esta es una guerra muy dura. Mira, la Ministra de Cultura inició en la Biblioteca Nacional un proyecto piloto de cambiar la cultura, el patrón de consumo que es un aspecto cultural. Entonces, es Alejandrina Reyes, la Ministra de Cultura. Y ella está dando un paso importante, porque una de las cosas de los problemas de los medicamentos que tenemos es el patrón de consumo. Entonces, si nosotros logramos cambiar el patrón de consumo, que es un hecho cultural y que le corresponde al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura tiene mucho que decir con el tema de los medicamentos. Y Alejandrina ha dado un paso importante con este proyecto piloto en la Biblioteca Nacional para incentivar el uso de las plantas medicinales. Samán, ahora usted es nuestro ex-entrevistado. Se nos acabó el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo y no hablamos de muchos temas. Y hay que venir porque tenemos otro entrevistado hoy viernes aquí en este encendido y agradecerte haber encendido las pantallas venezolanas de televisión con este tema que además de puntual es muy interesante. Ya regresamos con encendido y otro entrevistado más.